El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAN Municipal de Catamayo, en su compromiso con la optimización de los servicios básicos para el cantón, realiza labores preventivas con la limpieza y mantenimiento del tanque de agua ubicado en el sector La Pilastra, esto con el objetivo de mejorar la calidad de líquido vital que llega hasta los hogares catamayenses. En este momento estamos realizando el lavado del tanque de distribución, el cual lo realizamos cada seis meses. De esta manera garantizamos brindar a la ciudadanía agua de buena calidad, dotar a todos agua de buena calidad. De la misma manera ahora estamos realizando el mantenimiento de válvulas, en especial de la válvula de La Vega. Pedimos a la ciudadanía y en sí al barrio La Vega que nos disculpen si tal vez en el día de ayer y el día de hoy no hubo agua, es por tal motivo y ahora mismo lo estamos realizando el mantenimiento para poderles brindar un mejor servicio. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.